Hola gente querida, yo soy Maya Zapata y estamos en este nuevo programa que se llama Léemelo y tenemos a un invitadazo, Monero Hernández, que nos vienes a contar de tus chismes de lectura. Entonces tú ibas a ser cineasta, luego reculaste y de repente... Eso sonó muy feo. Bueno, pues si hiciste, yo no. Digamos que lo pensé bien. Primero iba a ser pintor, primero estudié pintura. ¿Y luego? En la ENAP, ahora Facultad de Arte y Diseño, aquí en la UNAM. Luego quise ser cineasta. Y luego... Entré al CUEC, que ya tampoco existe, ahora se llama FAD, Facultad de... no, perdón, ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y acabé haciendo monos. Acabaste haciendo monos. ¿Y la lectura cómo influyó en esto? ¿Leíste algo y te cambió? ¿Te vino una revelación un día que pasó? No, lo que pasó es que en algún momento de la vida uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Pues sí. Y yo decidí casarme con la caricatura. Pero no pude dejar a varias amantes que tenía y que sigo teniendo, que son básicamente pues la pintura, el cine, y la literatura y la música. Esas cuatro amantes pues las sigo teniendo. No puedo entender la vida sin esas cuatro, pues, bellas artes, pues. Y es que además hoy puede uno hacer muchas cosas, ¿no? No solamente casarse con una sola. Y eso está muy precioso. Y además la literatura ayuda mucho a esto que acabas de decir. Exacto. Puedo uno hacer muchas cosas. Y viajar por muchos mundos. Exactamente. ¿Y qué es eso de tus retos? A ver, ¿me vas a contar el chisme? Retos. Ajá. ¿A través de la lectura que hiciste? Es una enfermedad yo creo. ¿Qué es eso de los retos? Hay gente que lee y disfruta sus lecturas y es feliz y no importa. Y toma un libro y lo lee y ya. Exacto. Y yo por alguna deformación ahí que no sé si es profesional o qué, sí me hago retos de lectura. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo tres retos raros. ¿Cómo? Que no sé además si me va a dar la vida para cumplirlos. Uno es leer todos los libros de Charles Dickens. No me preguntes por qué Charles Dickens. Ajá, eso. Eso iba a preguntar. Entonces, los estoy leyendo además en orden cronológico. Ah, tal y maniático. Sí, y además en la medida de lo posible leerlos en inglés. Ok. Apenas llevo tres, pero bueno. Ok. Otro de los retos que se me hace muy interesante, pero yo creo que ese es mucho más largo y ese sí, no sé si me vaya a dar la vida, es leer una novela por cada país del mundo. Ay, me encanta ese reto. En orden alfabético. Ah, por orden. Primero son los países que empiezan con la letra. Ah, entonces ya leí de Afganistán, de Arabia, de Argentina, de Alemania. Claro, claro, claro. Acabo de leer, todavía no acabo de leer. Ah, déjame decirte. No, pues, este, no sé si vas a acabar. Acabo de leer a Stefan Zweig, que es de Austria, y próximamente voy a leer algún autor de Azerbaiyán. ¡Guau! Y con eso acabo la A, y luego sigo la B, entonces pues yo espero que me dé la vida para llegar a Zimbabue. Pues ojalá, estaría padre, ahí me cuentas si lo lograste. Y el otro reto es un, compré un libro en donde se, es un libro de, no recuerdo exactamente el título, pero es algo así como, los 100 libros de David Bowie. Entonces una lista, David Bowie es una lista de sus libros más importantes que ha leído en su vida. David Bowie era un lector compulsivo en el rodaje de una película, en su primer película, El hombre que cayó a la tierra, llevaba maletas llenas de libros que leía durante el rodaje. Entonces salió un libro con los 100 libros que recomienda David Bowie. Bueno, pues, espero en algún momento leer esos 100 libros. Te pones ya varios, varios de esa lista que le digo, ¿no? Sí, es lo que te digo. Exacto. Y nos trajiste un libro que se llama El Romance de Leonardo. El Romance de Leonardo, que es, fíjate que hace unos años que se, ya ves que se puso de moda después de esta famosa pifia de Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara. Cuando le preguntaron tres libros que marcaron su vida y no fue capaz de decir uno solo. Uno solo, sí. Pues se puso de moda preguntarle a la gente por tres libros que marcaron su vida. Y entonces yo desde entonces pensé, bueno, ¿cuáles serían? Porque es muy difícil escoger. Muy, muy, muy. Tantos y tantos y tantos libros y escoger, digamos, tres, ¿no? Ni diez, yo creo. Pero bueno, por ciertas razones, pues, uno podría escoger. Y yo lo pensé y entre ellos escogí, el primero que pensé fue este. ¿Por qué? No por razones literarias. No, tú eres monero. Sí. Y además este libro lo leí, yo creo que como a los once años más o menos. Ah, muy chiquitito. Un libro en la secundaria. Acaba de entrar en la secundaria. Y este también es multitalentoso también, ¿no? Y de hecho, el libro que leí no es este. O sea, no es esta la edición que yo leí. Ajá. ¿Cuál leíste? Esa la perdí, era un libro que estaba en la casa de mis papás. Lo descubrí, lo empecé a leer y coincidió con que en ese entonces se estaba transmitiendo en Canal 11, estoy hablando de 1970 y tantos, una serie española, no, una serie italiana, perdón, una serie italiana sobre la vida de Leonardo da Vinci. Ok. Que era una serie buenísima, hace poco la volví a ver, la encontré en internet. ¿Cómo se llama? Pues se llama La vida de Leonardo da Vinci. Ah, sí, tal cosa. Es una serie italiana, la que se encuentra en internet, la que yo encontré, está doblada por Español de España, ya sabes, ¿no? Precioso. Sí. Pero la volví a ver y me pareció buenísima. Luego pasa que ves cosas, muchos años después y dices, qué mal está esto, cómo es que me gustaba. Sí, envejecieron mal, claro. No, me parece que está buenísima. Entonces, al mismo tiempo que vi esa serie, leí este libro y me encantó. Y fue una de las razones por las que yo decidí dedicarme al dibujo. Bueno, aparte de que me encantaba dibujar. Claro, claro. Pero cuando leí La vida de Leonardo da Vinci, yo dije, yo me quiero dedicar a eso. Sí, eso, o sea, claro, marcó tu destino. Sí. Finalmente, pues no es una obra literaria de ficción, sino que es una biografía novelada de Leonardo da Vinci. Después me enteré que Dimitri Merekkovsky, el autor, pues es un escritor ruso, pues más o menos importante. Bueno, la R ya la tienes cubierta, por lo menos. Sí, exacto. Y muchas, una de las cosas que más me, bueno, obviamente Leonardo da Vinci es el gran genio del renacimiento. Sí. Me llamó la atención que fuera un personaje que constantemente se sintiera frustrado consigo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien como Leonardo da Vinci pueda estar frustrado? Claro. Y él constantemente brincaba de un proyecto a otro, dejaba muchos proyectos inconclusos, tuvo muchos proyectos que fueron un fracaso porque experimentaba con técnicas. Claro. Como tardaba mucho en pintar, los frescos no los pintaba al fresco, sino los pintaba al óleo o al encausto, entonces era un desastre. La última cena, a los pocos años que la pintó ya se estaba cayendo, en fin, muchos de sus obras fueron un fracaso. Y, por ejemplo, él decía que él no terminaba los cuadros, simplemente los abandonaba, porque lo seguía trabajando y trabajando y trabajando. Ay, sí. Tiene muy pocos cuadros en su vida, ¿no? Y una de sus grandes pasiones era, porque también fue inventor. Sí, sí, sí. Inventar la manera de que el hombre pudiera volar. Es una maravilla. Y, pues, fracaso en todos sus intentos. Incluso un personaje que trabajaba para él le puso unas alas que le inventó y lo aventó. En un cerro y el tipo casi muere. No, no fue una buena idea. Entonces estaba muy frustrado porque no pudo lograr volar. Y esto lo asociaba con toda su obra que, según él, fracasaba. O sea, a mí siempre me pareció fantástico. Sí, su herida de la insuficiencia con la que muchos de nosotros... De esa altura... Sí, ¿no? Convivimos. ...tendría que había fracasado. Tal cual. Bueno, a ver, espero no fracasar. Pues entonces... Ahora, leyendo, porque... Como este programa se llama Léemelo. Ajá, ya sé qué vas a hacer. Exactamente. Un fragmento... Ok. ...que ya perdí. A ver. Aquí está. Es precisamente con esta idea... Ok, ok. ...de Leonardo da Vinci experimentando por querer volar. Qué bonito. Pues vamos a darle. Leonardo le seguía con la vista. Y el aspecto lastimoso de su discípulo le recordó su propia debilidad. La maldición, la impotencia que pesaba sobre toda su vida. La interminable serie de sus fracasos. La pérdida estúpida del coloso, de la sagrada cena. La caída del mecánico astro. Las desdichas de todos los que le amaban. El odio de César. La enfermedad de Beltrafio. El terror supersticioso de los ojos de Maya. Y la espantosa, la eterna soledad. Las alas, pensó. Es posible que esto también perezca como todo lo que he hecho. Y le vinieron a la memoria las palabras que astro balbuceó en su delirio. La respuesta del hijo del hombre a aquel que le tentaba con el horror del abismo y el éxtasis del vuelo. No tentarás al Señor tu Dios. Levantó la cabeza. La cabeza apretó más severamente todavía sus finos labios, frunció las cejas y empezó a subir, triunfando del viento y de la montaña. El sendero había desaparecido. Ahora caminaba afuera de todo camino, sobre la desnuda piedra, allí donde nadie quizá antes que él había pisado. Todavía un esfuerzo, un último paso. Y se detuvo al borde del precipicio. No se podía ir más lejos. No se podía más que volar. El peñasco se terminaba y más allá se abría el abismo, invisible desde aquí. Se abría aéreo, brumoso, de un violeta turbio, como si ya bajo sus pies no hubiera tierra sino cielo. El mismo vacío, el mismo infinito que arriba, por encima de su cabeza. El viento se transformó en huracán. Aullaba y rugía en los oídos como el trueno ensordecedor. Parecía que vuelos sucesivos de pájaros malhechores pasaban rápidamente haciendo restallar y silbar alas gigantescas. Leonardo se inclinó y miró a la cima. De nuevo se apoderó de él con más fuerza que nunca el sentimiento de la necesidad natural, de lo inevitable del vuelo, que desde su infancia le era familiar. Tendremos, tendremos alas. Si no soy yo, será otro, pero el hombre volará. El espíritu no ha mentido. Los que sabrán, los que tendrán alas, serán como dioses. Y se representaba el rey del aire, vencedor de todos los espacios y de todas las fuerzas. El hijo del hombre en su gloria y su fuerza. El gran cisne, volando sobre gigantescas alas blancas, resplandecientes como la nieve en el azul del cielo. Y su alma se llenó de una dicha que se asemejaba al temor. Así me siento yo cuando me subo a un avión. Siento una especie de emoción. Este no es el primer libro que leí, obviamente, pero sí, imagínate tener 11, 12 años y leer la vida de Leonardo da Vinci. No, determinante. Sí marca, sí te marca. No, no, te marca, te influye, te determina. Qué belleza. ¿Por qué elegiste este fragmento en particular? Te digo que porque siempre me llamó la atención esta idea, y yo creo que hasta me sentí identificado con esta idea de dejar proyectos a medias. En mi caso no era por una genialidad, sino por flojo, básicamente. No, yo creo que tenemos todos esa genialidad. Lo que pasa es que también, pues sí, era un hombre multitalentoso, pero al final todos nos identificamos un poco con eso. Bueno, los que nos identificamos con este personaje, pues, con este terrible miedo al fracaso. Y con esta idea de buscar, si no a la perfección, sí, lo mejor posible las cosas. Sí, 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 sí. Por eso es que no terminaba nada. Sí, yo soy también mucho de muy detallista en mi trabajo, ya sea de dibujo, que es lo que más hago, pero pues cuando estudié cine también trataba de... Y siempre me pasaba que lo empezaba todo muy bien, y ya se me venía el tiempo encima y ya no podía terminar las cosas, ¿no? Yo soy como... Hay una ley de la física que dice que un objeto se mantiene en reposo, a menos que llegue una fuerza que lo ponga en movimiento. Claro. Bueno, yo soy ese objeto que siempre estoy en reposo, a menos que venga una fuerza que me obligue a hacer las cosas, ¿no? Que se llama jefe. Pues se llama... Jefe, tengo que entregar. Si no me corren. En el caso de Leonardo, claro, era por su genialidad, no por esto, pero bueno, me llamaba mucho la atención eso, siempre me llamó la atención, obviamente, su perfeccionismo, su curiosidad por conocer de todo. ¿Y la relación con el vuelo? Bueno, él tiene en sus famosos códices, tiene bocetos y apuntes de, por ejemplo, un artefacto que es un helicóptero. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y pues tenía esa obsesión por poder volar. Pero aparte, pues, estudió anatomía, estudió física. Y además creo que también es un admirador de la capacidad humana, ¿no? De también saber que probablemente él no lo iba a lograr, como tú probablemente no termines de leer los libros que tienes planeado de leer. Pero capaz que lo termine alguien más, ¿no? Te iba yo justo a preguntar si no tenías ganas de hacer un club de lectura, yo me uno, para que no lo hagas tú solito, sino que se puede hacer en colectividad y de repente resulta una cosa muy bonita. Porque creo que eso es lo que dice este pasaje. A lo mejor no lo hago yo, no lo puedo terminar yo, porque estoy acostumbrado al fracaso, pero será que alguien más pueda terminarlo, ¿no? Y eso, creo que eso es un poco de la genialidad de este pedacito que nos leíste, que es la posibilidad de comenzar algo que a lo mejor no terminas, pero alguien o alguien es más, sí, ¿no? ¿Qué te parece? Y que es finalmente lo que es el símbolo, por algo Leonardo, es el símbolo del hombre renacentista. Tal cual. Pues ahorita regresamos con esta plática muy simpática que estamos teniendo con Monero Hernández y vamos a ir a ver una cápsula del Fondo de Cultura Económica. Enmarcada su vocación en las líneas que compuso Miguel Hernández cuando escribió Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. La colección Vientos del pueblo es una de las de más reciente inclusión en el Fondo de Cultura Económica. Lanzada en marzo de 2019, el primer número de Vientos del pueblo fue De Nochevienes de Elena Poniatowska. A él le siguió el desgarrador relato Convidados de Agosto de Rosario Castellanos. También Ricky Tiki Tavi, relato infantil de Rudyard Kipling. Y la crónica y artículos de Guillermo Prieto reunidos en Los Yankees en México, que completaron el lanzamiento. Existe también una vertiente de Vientos del pueblo dedicada exclusivamente al público infantil, Vientitos del pueblo, conformada hasta el momento por textos de María Baranda, Triunfo Arciniegas, Bernardo Fernández Beff y Rafael Barajas, El Fisgón. Textos de gran calidad que tienen por característica unificadora su precio, que va en promedio de los 9 a los 20 pesos. Vientos del pueblo busca cumplir con una de las premisas básicas de cualquier esfuerzo por divulgar la literatura a nivel masivo, cubrir el derecho de cualquier lectora o lector a conseguir espléndidas lecturas, invirtiendo para ello muy poco dinero. Colección Vientos del Pueblo, al servicio de toda la República de Lectores. Y ya estamos de regreso en Léemelo, y ahora vamos a hablar de un libro que está bien padre, que se llama Alicia a través del espejo, y quiero que me cuentes por qué lo elegiste. ¿Por qué Alicia? En general, los dos libros de Alicia, todo el universo de Alicia. Es maravilloso. Me gustó mucho desde la primera vez que lo leí. No recuerdo cuándo fue la primera vez que supe de la existencia del personaje. Tal vez fue por la película de Disney, la verdad no lo recuerdo. Pero afortunadamente la tengo olvidada totalmente, la película de Disney, aunque la vi muchos años después otra vez. Nunca, no me gustó. Pero bueno, afortunadamente la borré. Exacto, es que el libro es... Y el libro, la primera vez que lo leí, que no fue... Fíjate que traigo este, que fue el que después leí ya con más calma, por segunda vez. El primero que leí, no lo tengo porque me lo prestaron, que es el de Editorial Alianza. Pero este me gustó mucho, tiene un prólogo de Borges, y tiene varias anotaciones y demás. Pero desde la primera vez que leí los dos libros, que son Alicia en el País de las Maravillas, el primero, que es el famoso, en donde se queda dormida, y bueno, ve el conejo blanco y lo persigue, y cae en el hoyo, y toda la historia del gato de Chess, y la reina de corazones y demás. Pero cuando leí el segundo libro, que se llama A Través del Espejo, y lo que Alicia encontró del otro lado, me gustó muchísimo más. El primero, el del País de las Maravillas, es un absurdo, tal vez mucha gente ya sepa qué es, Lewis Carroll, sobre el cual caen grandes sospechas de que era un pederasta. De pederastía. Tenía muchas amigas niñas, y una de sus amigas, bueno, tenía tres amigas que eran las hermanas Lidl, la más chica de ellas, Alice Lidl, y un día, en un paseo con ellas tres, en un barco, en un barquito, en una lancha, le dijeron ellas que les contara una historia, y él inventó en ese momento la historia de la pequeña Alicia, se llama originalmente Las aventuras de Alicia debajo de la tierra, y de ahí él lo retomó para escribir el libro, con tanto éxito que escribió la segunda parte. El primero es el absurdo total, nada tiene razón de ser, y todo es absurdo, yo creo que la mejor muestra es la famosa merienda de locos, donde está el sombrerero loco, la libre de marzo, y el irón, y que todo es absurdo. Pero el segundo libro, A través del espejo, tal vez una de las razones por las que me gustó más, es porque ya no es tan absurdo. Sí hay ya un arco dramático, sí hay un objetivo que tiene Alicia, cuando cruza el espejo, siguiendo a su gatita, y llega a un lugar donde todo es al revés, y se encuentra un gran tablero de ajedrez de tamaño natural, y ella comienza un juego de ajedrez y ella es un peón, y empieza el juego, y su objetivo evidentemente es llegar a la última casilla para coronarse reina, y le van sucediendo muchas cosas a lo largo de toda esta travesía. Entonces tal vez este orden... Ah, porque maniático, ya quedamos. Me pareció, me gustó mucho más. Sigue teniendo muchos absurdos, sigue teniendo estos lenguajes con poemas y fragmentos y pasajes con este idioma que el mismo Luis Carol se inventaba, con palabras que él inventaba, pero sin dejar todo este absurdo, sí tiene como que una mayor lógica. Tal vez me identifique con el personaje que es el caballero, que es el caballo en el juego de ajedrez, pues que de alguna manera se enamora de Alicia. No sé, pero el chiste es que ese libro me gustó mucho más que Alicia en el país de las maravillas. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ándale. Hay un personaje que es muy famoso, y a lo mejor me identifico con él ahorita por la forma de mi cabeza. Exactamente. Que es Humpty Dumpty. Exacto. Espero que no te desestrelles. Sí. A ver, vente. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Humpty Dumpty estaba sentado con las piernas cruzadas a la turca. Arriba de una pared alta, una pared tan delgada, que Alicia se preguntó cómo podía conservar el equilibrio. Y dado que los ojos de Humpty Dumpty estaban obstinadamente fijos en dirección opuesta a ella, y que no le prestaba la menor atención, Alicia pensó que después de todo debía tratarse de un ejemplar disecado. ¿Y cómo se parece a un huevo? Dijo Alicia en voz alta, manteniéndose erguida y con las manos listas para atraparlo en el aire, porque esperaba verlo caer en cualquier momento. Es muy ofensivo. Dijo Humpty Dumpty tras un largo silencio sin mirar a Alicia. Es muy ofensivo que a uno lo llamen un huevo. Muy, muy ofensivo. Yo dije que usted se parecía a un huevo, señor, y algunos huevos son muy bonitos, ¿sabe? Agregó con la esperanza de convertir su observación en una especie de cumplido. Algunas personas no son más sensatas que un bebé. Alicia no supo qué responder. Eso no se parecía para nada a una conversación, pensó, puesto que Humpty Dumpty en ningún momento le había dicho nada a ella. De hecho, su última observación estaba ostensiblemente dirigida a un árbol, de modo que se quedó donde estaba y suavemente recitó para sí. Humpty Dumpty se sentó en una pared. Humpty Dumpty sufrió una gran caída. Todos los caballos y los hombres del rey no lograron poner a Humpty Dumpty en su lugar otra vez. Ese último verso es demasiado largo, agregó casi en voz alta, olvidando que Humpty Dumpty podía oírla. No te quedes cotorreando sola de ese modo. Y dime, ¿cómo te llamas y qué te trajo aquí? Mi nombre es Alicia, pero... Es un nombre bastante estúpido. ¿Qué significa? ¿Debe significar algo un nombre? Por supuesto que sí. Mi nombre significa, por ejemplo, la forma que yo tengo. Una bien gallarda forma, por lo demás. De huevo. Perdón. Con un nombre como el tuyo, podrías tener una forma cualquiera. ¿Y por qué estás sentado ahí completamente solo? Porque no hay nadie conmigo. Creías que no sabía la respuesta de esa, ¿verdad? Pregúntame otra. ¿No le parecería un lugar más seguro el suelo, por ejemplo? Esa pared es tan estrecha. ¿Qué adivinanzas tremendamente fáciles propones? Por supuesto que no. Porque aunque me cayera, de lo que no hay posibilidad alguna, pero si me cayera, si me cayera, el rey me ha prometido... Ah, puedes ponerte pálida si quieres. No imaginas lo que te voy a decir. El rey me ha prometido, con sus mismísimos labios, me ha prometido que... Que enviará todos sus caballos y todos sus hombres. Afirmo que esto es demasiado. Tú has estado escuchando detrás de las puertas y detrás de los árboles y dentro de las chimeneas. ¿O no podrías saberlo? No hice nada de eso, sin duda. Dijo muy cortesmente Alicia. Lo leí en un libro. Ah, eso puede ser. Ahora yo voy a hacer Juntidumti y tú Alicia, porque si eres muy mal actor. Voy a hacer una mala Alicia entonces. Ok, voy a hacer Alicia. ¿Qué hermoso cinturón tiene puesto? Dijo de pronto Alicia. Ya habían conversado bastante. Oh, más bien... Qué hermosa corbata, debería haber dicho. No, 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 cinturón quise decir. Perdóneme, si al menos supiera cuál es su cuello y cuál es su cintura. Evidentemente Juntidumti estaba muy enojado, aunque durante un rato no dijo nada y cuando volvió a hablar fue con un profundo gruñido. Ah, es algo de lo más ofensivo. Cuando una persona no distingue una corbata de un cinturón. Eres buena Juntidumti. ¿Viste? Tienes mucho pelo, pero eres... Ah, no, ya no sé Juntidumti. Sé que es muy ignorante de mi parte. Es una corbata, niña. Una muy hermosa corbata, como dices. Es un regalo del rey y de la reina Blancos. ¿De veras? Dijo Alicia contentísima al comprobar que había elegido un buen tema después de todo. Me la regalaron, continuó Juntidumti muy pensativo, cruzando una pierna sobre la otra y apoyando las manos en una rodilla. Me la regalaron como regalo de no cumpleaños. ¿Perdón? No estoy ofendido. Quiero decir, ¿qué es un regalo de no cumpleaños? Un regalo que te hacen cuando no cumples años, por supuesto. Me gustan más los regalos de cumpleaños. No sabes de qué hablas, exclamó Juntidumti. ¿Cuántos días hay en un año? 365. ¿Y cuántas veces al año cumples años tú? Una. ¿Y si le restas uno a 365, qué queda? 364, naturalmente. Esto demuestra que existen 364 días en los que podrías tener regalos de no cumpleaños. Sin duda. Y solo uno para regalos de cumpleaños. Debe ser la gloria para ti. No sé qué quiere decir con gloria. Juntidumti sonrió desdeñosamente. Por supuesto que no lo sabes. Hasta que yo te lo diga. Quise decir, eso debe ser un argumento aplastante para ti. Pero gloria no significa un argumento aplastante para ti. No significa. Cuando yo uso una palabra, dijo Juntidumti, en tono despectivo, esa palabra significa exactamente lo que yo decidí que signifique. Ni más, ni menos. La cuestión es, señor, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. La cuestión es saber quién es el amo aquí. Eso es todo. Dice mucho de tu personalidad este fragmento, te voy a decir. ¿Por qué? ¿Por mi cabeza de huevo? No, por lo mandón y maniático. A lo mejor por eso me gustó mucho. Pero fíjate que una de las cosas que también me gustan muchísimo de Alicia, de los dos libros de Alicia, son las ilustraciones. Y yo creo que a mucha gente. Sí, son preciosas. Sí, las ilustraciones son de un ilustrador de la época, John Tenniel, que además era un caricaturista político. Ah, sí, como tú. Y en varios de los personajes que utiliza para los personajes de las novelas, pues son personajes de la época, personajes políticos de la época. ¿Y quién habrá sido Juntidumti? No sé. Bueno, sí lo sé porque en algún momento lo leía en las anotaciones, pero pues políticos de ese momento. De esos que se creen mucho. No, no, no. Ajá. No nos dicen ahorita mucho, pero son realmente unas ilustraciones increíbles. Y ha habido varios ilustradores que han hecho también ilustraciones de Alicia, muy famosos. Por ejemplo, en este libro vienen ilustraciones de un capítulo que no se incluyó en el libro y que después salió a la luz y que está ilustrado por Hermenegildo Zabat, que es un muy, muy importante ilustrador. Y también hay un ilustrador caricaturista también, inglés, que se llama Ralph Stedman, que hizo también su versión de Alicia. Hizo un libro ilustrado. O sea, se publicó, se publicaron los libros de Alicia ilustrados por Ralph Stedman y es maravilloso. ¿Y en tus retos no está que tú hagas...? Alguna vez lo pensé, alguna vez pensé en hacer ilustrar los libros de Alicia. Pero es uno de tantos proyectos que se han quedado... Bueno, si no, ya saben que alguien más se puede ofrecer a hacer eso. Y obviamente ha habido infinidad de versiones, de adaptaciones, de historias relacionadas con Alicia. Hay una animación de un animador que se llama Jans Van Maier, que es una versión muy oscura de Alicia. ¿Por qué? Muy, muy buena. Pues es stop motion y, por ejemplo, el conejo blanco está hecho como... De estos conejos, es un conejo real, pero disecado. Cada vez que saca su reloj se le sale la viruta de adentro. Y todos los personajes dan miedo. O sea, no es una versión para niños, pero es una versión muy buena. ¿Y el humor? Tú tienes, tú efectivamente usas el humor como herramienta para criticar, para discutir los temas problemáticos de nuestro contexto actual. Sí, yo creo que es una de las razones por las cuales Alicia me gusta mucho. Exactamente. Porque efectivamente maneja el humor, maneja el absurdo y el sinsentido como un mecanismo del humor. Que es uno de los mecanismos más eficaces. Para criticar sobre todo, porque efectivamente nuestra realidad puede resultar... Puede ser muy absurda. Profundamente absurda. De hecho, el humor básicamente es lograr encontrar un puente que una dos universos que son radicalmente opuestos. Completamente. Además de que la crítica pues entra con lubricante, me van a disculpar. Es como el surrealismo. Hay imágenes surrealistas, por ejemplo, Magritte con esta famosa imagen de la pipa. Y dice, esto no es una pipa, aunque tú ves una pipa, pero claro que no es una pipa, es el dibujo de una pipa. Entonces cuando encuentras esto que une algo absurdo, cuando encuentras algo que le da sentido al sinsentido, creas un mecanismo del humor. O te vas a hacer un mecanismo del humor para crear una situación humorística. Exacto. Y eso ayuda muchísimo, pues sí, en mi trabajo a mí me ayuda mucho. Bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos con esta plática simpatiquísima con Monero Hernández. Y ahoritita volvemos. Viene tu tercer dolor de cabeza y frustración, que es tu tercer libro favorito. Es que sí fue una frustración, porque... ¿Por qué? Pues por lo que te decía al principio, pedir que uno se leccione de un universo tan amplio. Nada más un lector como tú, que no paras. No sé, pero sí cuesta mucho trabajo, quedan muchas cosas fuera. Me da mucha pena, por ejemplo, que los tres que escogí, ninguno sea de una mujer escritora, cuando hay extraordinarias mujeres escritoras. ¿Y por qué crees que sea eso? Patricia Heismith, cuando le oía a Patricia Heismith, y toda la serie esta de Replay, fantástica, o este libro que tiene, que sí me impactó Crímenes Bestiales, que eran narraciones de crímenes, de asesinatos, narrados desde el punto de vista de un animal. Que es maravilloso. Que es maravilloso, por supuesto. Ese libro me encantó. Y en general todo Patricia Heismith. O hay un libro que me encanta, que a todo mundo se lo quiero regalar. ¿Cuál? Porque además es un libro que habla de la pasión de leer. ¿Cuál? Que es 84 de Charing Cross Road. Es una novela muy pequeña además, de Helen Hanf, que es una correspondencia de un librero en Londres, el dueño de una librería que está en Charing Cross Road, con una mujer en Estados Unidos que le pide libros de segunda mano, y se están carteando, y es toda una historia de amor de dos personajes que nunca se llegan a conocer. Qué locura. Yo me acuerdo cuando la leí, la empecé a leer a las 11 de la noche un día, y me seguí hasta que lo terminé, en la madrugada, y llorando. Ay, es que son unos viajes extraordinarios los libros. ¿Y este por qué lo elegiste? Viajes de Gulliver. Fíjate que fue porque en algún momento me di cuenta de lo que eran los clásicos de la literatura, y me di cuenta que los clásicos de la literatura eran los libros que todo el mundo conoce, pero que nadie ha leído. Entonces dije, bueno, pues voy a leerlos, voy a leer los clásicos de la literatura, ¿no? Empecé por el Quijote, obviamente. Entonces cuando leí el Quijote me di cuenta, y cuando leí varios clásicos me di cuenta por qué son clásicos. Me di cuenta de dos cosas. Una es, ¿por qué son clásicos? Pues porque son realmente extraordinarios. Están escritos de una manera increíble, cómo reflejan la época en la que fueron escritos. Totalmente. Pero también me di cuenta de otra cosa que es cómo lo que generalmente conocemos, o lo que yo generalmente conocía, y yo creo que es un poquito en común con mucha gente que no ha leído los clásicos, era que la idea que tenemos es bastante distorsionada, por el cine o por otros referentes. Pero entonces, por ejemplo, Frankenstein, pues tenemos una idea como muy característica de Frankenstein, incluso desde la equivocación de creer que el monstruo se llama Frankenstein, ¿no? Pero la idea que tenemos del monstruo de Frankenstein, pues es la de la película, que además también ya es una película que nos queda muy vieja. Sí. Y resulta que él es la novela y la criatura aprendió a leer. Era brillante. Sí, era muy brillante y además era muy humana. Igual que su creador. Nada que ver con el monstruo de Frankenstein de la película. O por ejemplo, los viajes de Gulliver, que la idea que al menos yo tenía, y yo creo que mucha gente tiene, si no ha leído la novela, es que los viajes de Gulliver solo es el viaje a Lilliput, donde los lilliputienses son estos seres pequeñitos que lo apresan y tal. Cuando realmente es solo una muy pequeña parte de todos los viajes que se narran en la novela. Y que además, incluso hasta me atrevería a decir que es el viaje menos interesante de todos los que hay. ¿Pero qué quiere decir con estos viajes el autor? Pues maneja mucho, lo que hace Jonathan Swift, que es el autor de este libro, es un escritor que manejaba de manera magistral la ironía, el sarcasmo, y era básicamente una crítica a una serie de cosas que sucedían en su época. Y había una crítica muy fuerte al partido conservador de la época. Incluso el mismo libro es una crítica a estos libros de viajes, libros de aventuras de viajes que se escribían en esa época. Un poco como El Quijote es una parodia de las novelas de caballería, acá Jonathan Swift hace una parodia de las novelas de viajes. Y entonces se inventa unos lugares increíblemente absurdos, como Lilliput, donde están estos personajes que son 12 veces más pequeños que la estatura humana. Pero de ahí se va a otro lugar que se llama Brovdingnack, además son unos nombres impronunciables. Unos nombres imposibles, sí. En donde todos los habitantes miden 12 veces más. Exactamente. Y luego tiene un viaje fantástico a una isla flotante, que se llama La Puta, en donde todos los habitantes de esta isla practican el arte y la ciencia, y tienen una academia muy importante, en donde investigan muchas cosas, pero muchas cosas absolutamente imprácticas. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo que te voy a pedir que me leas? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Léeme un fragmento, por favor. Oye, pero antes de empezar, ¿sí te das cuenta por qué son los libros que escogiste? Te representan profundamente. Es muy impresionante cómo los libros, que aunque no sean los tres principales, que podamos decir que son los únicos, nuestros más favoritos, pero sí son libros que nos representan de una forma muy íntima, muy profunda. Tal vez inconscientemente, pero pues sí. Totalmente, pues eso es lo que haces tú. Tú haces una crítica política, críticas a la derecha, ¿no? Sí. Tratas de visibilizar lo que necesitas ser visibilizado a través de tu trabajo. Y algo que busco como lector, hay gente que le encantan, pues libros muy profundos, no sé, muy complicados, densos. Sí, filosóficos. A mí me gusta que me cuenten una historia, y si tiene humor, me gusta mucho más. A mí también. Aunque también me gustan otros géneros, ¿no? El género policiaco, me gusta mucho leer biografías, me gustan mucho los libros de historia, pero me cuesta mucho trabajo luego leer, sí, libros demasiado... Tensos. Tensos, sí. O sea, los filósofos... Sí, me cuesta trabajo. Sobre todo cuando hablan de forma críptica, ¿no? Como que le hacen a la... No puedo decir esa palabra, perdón. Porque me van a regañar. Pues cada quien busca, busca en la lectura, pues lo que más le... Se parece a uno. Se lo disfruta, claro. Pues porque para eso es, ese es el placer de leer justamente. Bueno, pues ahora me toca... Por favor. Lo bueno, porque además esto es... Les debo decir que esto es un mapa. Daniel Gulliver llega a la Isla de la Puta, que es una isla flotante, que está flotando. Y ahí hay una academia, que es esta, en la que llega y le empiezan a mostrar las cosas que hacen en esa academia. Exacto. Y va a estar bien padre porque tú haces tus ediciones. Tus propias ediciones. Y entonces aquí tengo un mapa muy precioso de por dónde vamos a ir. Así que espero... Va. No equivocarme. Mi guía me urgió a que continuara y me susurró que no diera motivo de ofensa, la cual sería tomada muy en serio. Y por lo tanto no me atreví sino a taparme la nariz. El proyectista de esta celda era el estudiante más antiguo de la academia. Su rostro y su barba eran de color amarillo pálido, sus manos y su ropa estaban embarradas de suciedad. Cuando me presentaron ante él, me estrechó entre sus brazos, una deferencia de la cual yo hubiera podido prescindir. Desde su llegada a la academia, su labor consistía en operar excremento humano para reducirlo a la comida que lo había originado, por medio de la separación de sus partes. Extraía de la es la tintura que da la bilis, dejaba emanar sus olores y desbrozaba la barba. La sociedad le proveía una cuota semanal de heces del tamaño de un barril de bristol. Estaba allí un ingeniosísimo arquitecto que había descubierto un método para construir casas empezando por el tejado y descendiendo sucesivamente hasta los cimientos, lo que me justificó mostrándome análoga práctica de dos industriosos insectos, la araña y la abeja. Entré en otro pocento, cuyo techo y muros estaban completamente cubiertos de telarañas, excepto un estrecho paso para que el proyectista pudiera moverse. Al verme entrar, me gritó que no le descompusiese sus telarañas. Se lamentó de la fatal equivocación en que el mundo había estado tanto tiempo en emplear gusanos de seda. Cuando tenemos tantísimos insectos domésticos que aventajan en mucho a esos gusanos, porque saben tejer lo mismo que hilar. Luego me dijo que empleando arañas, el gasto de teñir las sedas se ahorraría totalmente. De lo que me convenció por completo cuando me enseñó un enorme número de moscas de los colores más hermosos con las que alimentaba a las arañas, al tiempo que me aseguraba que las telas tomaban de ellas el tinte. Y como las tenía de todos los matices, confiaba en satisfacer el gusto de todo el mundo tan pronto como pudiese encontrar para las moscas un alimento a base de ciertos aceites, gomas y otras materias, adecuado para dar fuerza y consistencia a los hilos. Había un astrónomo que aspiraba a fijar en la veleta grande del ayuntamiento un reloj solar, ajustando los movimientos anuales y diurnos de sol y la tierra de modo que se correspondiesen con los cambios accidentales del viento. Visité muchas habitaciones más, pero no quiero molestar al lector con todas las curiosidades que vi, ya que deseo ser breve. Ok. No es maravilloso, oye. Una locura. Son realmente inventos muy ingeniosos. Muy, y útiles sobre todo, ¿no? Pero fíjate que hay un detalle ahí. Este, en este libro viene, en esta academia, descubrieron que Marte tenía dos satélites, el planeta Marte tenía dos satélites. Ajá, ajá, ajá. Pero el libro salió 100 años antes de que realmente se descubrieran en la vida real. Marte tenía dos satélites. El libro sí es, sí es el que yo leí realmente. Exacto. Tú no lo leíste en español, lo leíste en inglés. Lo leí en inglés. ¿Por qué lo leíste en inglés? Pues, por, por, por... ¿Maniático? No, porque, sí, porque realmente no soy muy ducho en el inglés. Lo leo, lo entiendo casi por completo leído. ¿Y entonces por qué? Porque empecé a leer, encontré una edición, de hecho tenía dudas de si comprar una, recuerdo que compré la de Sepan Cuántos y compré otra. Y empecé a ver que en una de las dos faltaban fragmentos muy grandes. Ajá. Pero realmente grandes. Ok. Y entonces un día en una librería me encontré este. Ajá. Y dije, bueno, pues lo voy a leer en inglés. Ajá. Y entonces me di cuenta que en las traducciones venían realmente, le habían mochado grandes fragmentos de inglés. ¿Y por qué hicieron eso? Básicamente eran las cuestiones escatológicas o de muy mal gusto. Tú te imaginas cuando Gulliver llega a un lugar en donde, a un país donde los habitantes miden 12 veces más que él, pues de repente había cosas que él veía muy de cerca en estos personajes. O que estos personajes hacían ciertas actividades fisiológicas. Y que no eran moralmente correctas. Que se veía como las veía él. Ajá. O por ejemplo en Lilliput, pues él apagó un incendio, ajá. Pues haciendo pipí. Muy útil, claro. Una serie de cosas. Ajá, muy buena idea. Que por alguna púdica razón, en la traducción lo cambiaron. Porque, bendito católico. O la isla esta que te dije, la isla flotante, que se llama La Puta, en algunas traducciones le cambiaban el nombre. ¿Y el cuarto viaje de este libro de qué se trata? El cuarto viaje es muy bonito, es el último viaje. Llega a un lugar que es el país de los Hoim. Yo no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, porque además, ajá, tiene muchas letras. Que los Hoim son unos seres muy superiores, casi perfectos. Físicamente son iguales a los caballos. Ajá. Pero realmente son sabios, con una moral muy alta. Entre ellos, por ejemplo, no existe la mentira. Incluso no tienen una palabra para nombrar la mentira. Y la llaman lo que no es cierto, lo que no es, aquello que no es. Pero hay también en este país unos personajes muy salvajes, muy inferiores, muy pocos civilizados, que son los Yahús. Pero que no son otros que los hombres, que los seres humanos. Cualquier parecido con la realidad. Oye, me encanta. Y es el último viaje y Gulliver regresa a casa y ya no vuelve a viajar y vive como ermitaño, porque se da cuenta que casi todos los personajes con los que cohabita son Yahús. Es lo que hay. No somos tan malos, creo. No, 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 para nada. No todo está perdido, chavos. Bueno. Si podemos escribir cosas como estas. Como estas, por supuesto. Sí, hacemos estas cosas maravillosas y hacemos otras cosas que no están tan padres. Pero creo que siempre nos sirven los libros para escoger el lado de la historia en el que queremos estar. Recomiéndanos libros, ya que eres un lector tan asiguo y tan extraordinario. Quiero saber. Pues estos, que además estaba pensando, todos los libros que escogí, bueno, los tres libros que escogí son de hace muchísimo tiempo. Rodrigo Leonardo en el 1400. Y que sin duda, o sea, ya los vamos a leer. En el 1800. Exacto. ¿Pero de ahora? Ahora, pues hay muchas cosas que, ahorita, ahorita, en estos momentos estoy leyendo a un escritor norteamericano de origen italiano que se llama John Fante. Que es un escritor que se volvió de culto porque Charles Bukowski un día lo descubrió y dijo, es mi Dios. Entonces, pues, lo dio a conocer por una novela que se llama Ask the Dust, Pregúntale al Polvo, que se volvió un clásico. Su última novela la escribió totalmente ciego por la diabetes y además sin piernas. Tuvo una enfermedad muy terrible. Su última novela se la dictó a su esposa, Joyce Fante. Y después de su muerte se publicaron algunas otras novelas y sobre todo cuentos cortos que son extraordinarios. Yo le recomiendo mucho leer a John Fante. Yo estoy trabajando una novela gráfica sobre John Fante y por eso me estoy leyendo todos sus libros. Y hay otro autor que a mí me encanta. Es David Lush. Es un escritor inglés que tiene algo que a mí me encanta que es que tiene mucho humor. Sus novelas realmente son de mucho humor. Casi todas suceden en el mundo académico de Inglaterra. Tiene la primera novela que leí de él, me gustó mucho, me la regaló Carlos Monsiváis hace muchos años y me encantó. En español se llama El mundo, es un pañuelo. En inglés se llama It's a small world. Pero la que más recomiendo es una que se llama Pensamientos Secretos. En inglés se llama Things y es realmente un estudio sobre cómo pensamos y cómo vamos de ese viaje entre lo que es el pensamiento y el lenguaje. Todo esto en una historia de amor y desamor entre una maestra de literatura y un académico que está estudiando los procesos del lenguaje. ¡Qué maravilla! Y con mucho humor. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y cuál es tu género favorito o cuáles son tus géneros favoritos? Pues yo creo que no tengo género favorito. Me gusta mucho, ya lo dije hace un momento, me gusta mucho la novela policiaca, la novela negra. Me gusta mucho la novela fantástica como estas que vimos a lo largo del programa. Me gusta, pues me gustan las historias, acabo de leer una de Stefan Zweig que se llama Impaciencia del Corazón. Ah, suena padrísimo. Que es un melodrama romántico, apasionado. Sí, sí, suena melodramón. Pero, en fin, como te decía, me gusta que me cuenten una historia. Y una buena historia. Una buena historia. Bueno, pues con esto, querida gente, nos tenemos que despedir. Es una pena, porque podríamos quedarnos aquí platicando sobre libros eternamente. Te agradecemos también porque hiciste unas caricaturas. Sí, casualmente tenía, no las hice especialmente para el programa, pero tenía hechas una caricatura de Leonardo da Vinci. Sí, sobre los tres autores. Una de Lewis Carroll y otra de Jonathan Swift. Y pues quise compartirlas con todos. Pues muchísimas gracias por este espacio, por tus retos, por tu buen gusto. No, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto no hablar de política ni de caricatura política. Ay, sí, un poquito, ¿no? Nos relajamos un poquito y hablamos de otras pasiones que también son necesarias. Y pues nada, con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa de Léemelo. Léemelo, Léemelo, Léemelo. Léemelo, Léemelo, Léemelo.